Con los templos cerrados o por el aislamiento obligatorio impuesto en el orden nacional a causa de la pandemia del coronavirus o COVID-19, en cada hogar, cada familia se convierte en una iglesia doméstica. En la jornada de mañana en el marco del Viernes Santo, único día del año en que no hay misas por la muerte del Señor, la Iglesia de Tucumán hará un acto extraordinario, consagrando al pueblo tucumano al Señor de la Salud. En la jornada de mañana viernes a las 19 podrá verse por Canal 10 y por Canal 8 la celebración de la pasión del Señor y el acto de consagración del Arquidiócesis de Tucumán al Señor de la Salud. Así, de esta manera y con un claro mensaje, el arzobispo Carlos Sánchez nos invita a vivir este tiempo de Semana Santa. Queridos tucumanos, este Viernes Santo vamos a contemplar a Cristo crucificado, Cristo que entrega su vida por amor a nosotros. Yo, como obispo de Tucumán, quiero consagrar a todo el pueblo tucumano al Señor de la Salud para pedirle especialmente que nos libre de esta pandemia, para que, así como en el año 1886 libró a los tucumanos de la terrible epidemia del cólera, hoy nos libre también de esta pandemia a nosotros los tucumanos. Libranos de todo mal, Señor Dios de la Salud.